Como un cronel draco ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ya pasó! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estamos en el sector de Pacolay ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y ahora el chiquito Sentido Que Kol⅙ ¿Vale? ¿Cuál el chiquito...? No lo intentes Quiero esc exceeds Mono Yo era un movimiento Reunding rationes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!